Claramente, por falta de pago, por falta de envío de los fondos nacionales, tenemos hoy paradas 30 obras que estaban en ejecución en distinto grado de avance, 20, 30, 50, 70, dependiendo de cada una de las obras. Lo que estamos en el planteo a la Nación es, bueno, cuáles de esas obras la Nación considera esta posibilidad de continuar el financiamiento, más allá de que lo que haya para atrás y el Estado Nacional no pagó, lo tiene que pagar, porque hay obligaciones contraídas, más allá de que las obligaciones hasta deberían legalmente tener continuidad porque todos estos desembolsos se hacen por una adenda de financiamiento que firmó la Nación y la provincia y que esto está vigente porque la continuidad jurídica del Estado existe. La realidad de cada organismo nacional es distinta, en algunos ya hay nombradas autoridades recientemente, como es el caso de Vialidad, que nos permite sentarnos a decir, bueno, a ver, cómo continuamos con las obras y con los proyectos que tenía la provincia. En estos tres meses no tuvieron ningún tipo de diálogo como para ver ningún tipo de opción a lo que estaba ya en ejecución. Claro, porque el primer punto es, yo puedo ir y conversar con alguien que esté dentro de la oficina, pero si no está nombrado, no hay nivel de decisión. Nunca tuve contacto con el ministro que hoy ya no es ministro y en el caso de los secretarios, digo, hasta tanto no los nombraran, este diálogo de resolución no es posible. Recientemente se ha nombrado el administrador de Vialidad, estamos esperando que haya nombrado y publicado la designación de quien está a cargo de Enosa, a cargo de Recursos Hídricos, a cargo de la Subsecretaría de Obras, para que de esa manera podamos tener esos interlocutores en la instancia decisoria, que podamos recibir una documentación que diga esta obra se financia o no se financia, que no ha sucedido aún. ¿No ha recibido ninguna documentación sobre ninguna de las 30 obras? Ninguna de las obras tiene una comunicación escrita que diga a partir de hoy no te lo financio, pero esto puede que no suceda porque no están las personas nombradas, entonces por eso hago este hincapié de poder tener un interlocutor válido nombrado que nos permita avanzar sobre esa situación. ¿Estos fondos dejaron de llegar al momento de asumir al nuevo gobierno o cuándo fue la última fecha que recibió fondos de Nación? Depende de cada organismo. Los certificados de vivienda en octubre fue el último pago, en el caso de Enosa entraron algunos fondos en diciembre, pero hay un retraso anterior respecto, no es que estaban al día con los desembolsos de la cantidad de obras, porque también en esto buscar financiamiento por otro lado, por ejemplo, para continuar las obras, lo cual es muy complejo, muy difícil, no es posible absorberlo con fondos desde la provincia, necesitamos sí claramente tener obras con precios actualizados, redeterminaciones aprobadas y todo esto quedó parado allá por noviembre del 2023 y hay una gran cantidad de expedientes a la espera de resoluciones en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente necesitamos esos interlocutores como para poder tener fehacientemente la comunicación escrita de cuál es la postura del gobierno nacional respecto de cada una de las obras con nombre de obra de lo que llevamos adelante en la provincia y en esa etapa estamos.